Luego de la planta de tratamiento en el cual se hace potable el agua, que está lista ya para el consumo, ya está purificada, libre de bacterias y de microbios. Antes de llegar a cada uno de nuestros hogares, en la ciudad de Río Bamba, que tiene a estos sitios de almacenamiento que se ubican en los diferentes lugares de Río Bamba, y las personas que tienen el croquis van a observar, aquí está la ciudad de Río Bamba, y aquí están actualmente todas las redes de agua potable dentro de la ciudad de Río Bamba, es decir, todos los tanquecitos que se encuentran en las zonas más altas de Río Bamba, regadas alrededor de toda la ciudad. La más grande aquí es los tanques de almacenamiento de la saboya. Aquí tenemos cinco tanques, estos dos son los más grandes, como pueden observar, son tanques de los cuales llega el agua ya potable lista para el consumo y aquí se almacena el agua potable. Y aquí en las mañanas, el personal del agua potable lo que hace es abrir unas llaves gigantes y permiten que haya agua para toda la ciudad de Río Bamba. Y en la noche, en cambio, cierran esas llaves para que toda la madrugada, el tanquecito se siga llenando, para que el día siguiente otra vez abri las llaves y permitir que vaya el agua potable hasta todos nuestros hogares. Sí, esto trabajan las personas los 24 horas del día, los que se hacen los cinco días del año. También existe la posibilidad de que unos barrios todavía no tengan el agua potable, entonces ya ustedes han visto, esto es un carrito, es un tanque, esos tanqueros que llegan el agua hasta los barrios donde todavía no existe, las acometidas y el agua potable, entonces les llevan estos tanqueros para que totales de agua potable. Y ya una vez que llegan a nuestros hogares, ¿qué me puedes decir para qué utilizamos el agua? Para bañarnos, para cocinar, para vaciarnos, ¿verdad? Para lavar la ropa, para lavarnos la cara, los clientes, los dos. Lo más importante para nosotros es que nosotros, el agua de normal, no podíamos decir que el agua es líquido e inestable para nuestros hogares. Exacto, tenemos que tomar ocho vasos de agua al día, es decir, dos litros de agua, sería como cuatro de estos, ¿verdad? Cuatro a siete décimos. ¿Qué pasaría si no tenemos agua? Ni siquiera para dominar, ni para tomar agua. Sí, exacto, lo que podemos deshidratar porque una persona no puede vivir, no ha terminado tiempo sin agua. Pero, ¿qué pasa con nosotros cuando ya llega el agua potable a cada uno de nuestros hogares? Nosotros, la empresa Agua Potable, ha puesto unos equipos llamados medidores. ¿Sí, sí han visto los medidores? Sí. ¿Ya? ¿Y para qué sirven los medidores? Para comer. Exacto, los medidores, como su nombre le indica, sirve para cuantificar todo el agua que ha gastado una familia o una casa en el mes. Y cada mes, papitos, tienen que acercarse al agua potable y cancelar el valor del agua potable. Porque ustedes, ¿cómo saben? Desde que se nace el agua hasta que llega a nuestros hogares, tiene que pasar por un largo camino. Y la empresa eléctrica, mire cómo tiene que hacer tantas infraestructuras y pagar a tanto personal para dotarnos de agua potable. ¿Sí? Pero aquí dentro de nuestros hogares, ¿alguien me dijo? ¿De cemento? ¿Y a qué capacidad tienen estos dos? ¿Qué capacidad tienen estos dos? Dos mil metros cúbicos y dos mil metros cúbicos. Dos mil metros cúbicos y los tanques más grandes. Dos mil metros cúbicos y dos mil metros cúbicos y dos mil metros cúbicos y dos mil metros cúbicos. Imagínense, cada uno de esos tanques se rompen los tallos, se rompen los tallos, se rompen el agua. Pero por eso también los tanques están totalmente herméticos para evitar que el agua que entra se pueda ir. Pero el problema es el siguiente, ¿qué pasa cuando estamos en nuestro hogar? Ya lavamos los platos, nos bañamos, lavamos la ropa y ¿qué hacemos con el agua? ¿Verdad? Ahí pasan dos problemas muy importantes. Primero que desperdiciamos el agua y luego que también la contaminamos. ¿Sí? Entonces es por eso que la tarea de todos nosotros cuando estamos en nuestras casas es ahorrar el agua. ¿Cómo podemos ahorrar el agua? A ver. A ver acá. ¿Cómo podemos ahorrar el agua? Ya, ¿alguna acción en la que tú podrías ahorrar el agua? A ver. Eh, pero estando menos tiempo en la ducha. Exacto, estando menos tiempo en la ducha. Algunos los duchan como patitos, ¿verdad? Algunas horas en la ducha. Prancieramente nos damos ya más o menos 5 o 10 minutos. Ya nos damos ya más o menos. Exacto, cuando nos cepillamos los dientes tenemos que cerrar la llave y mucho mejor si tomamos solamente un vasito de agua. Es suficiente. A ver. Sí, sí. Sí, sí. Muy bien. Sí, sí. Cuando vamos, nuestros papitos van a lavar los carros. Tenemos que utilizar baldes de agua y esponjas. No utiliza la manguera porque mucho se les gasta el agua. A ver. Eh, ¿cómo es cuando nos lavamos las manos? También cuando nos lavamos las manos o nos enjabonamos, en el momento en que estamos enjabonando nos tenemos que cerrar el agua. Cuando nos duchamos también, cuando nos estamos enjabonando, tenemos que cerrar la ducha hasta enjabonarnos y luego volver a abrir cuando vamos a bañarnos. Exacto. A nuestra, a nuestra casa. A ver, ¿qué me dice? Ya, es verdad que en el inodoro no se debe tirar el papel higiénico, tampoco se debe tirar cualquier tipo de bazooka. A veces se tiran pañales, tiran el papel higiénico. Entonces, de eso no se tiene que, si se botan las corillas de los cigarrillos, por eso los pescaditos se mueren, porque luego del inodoro, ¿a dónde va toda esa agua? Va al río. Entonces, por eso es que ya la vida marina se está muriendo en el río, en los lagos, en las lagunas, incluso en los mares, por tanta contaminación que existe. Entonces, siempre tenemos que tomar muy en cuenta esto. ¿Ya? Luego, ¿qué pasa con el agua cuando ya una vez nosotros la utilizamos? ¿A dónde va? Al lago, al lago Chibunga. Ah, sí, al lago Chibunga, ¿a dónde va? Al lago Chibunga. ¿Verdad que ya se va por los polos de Sabu y de ahí a dónde va? A las alcantarillas. Exacto, va a las alcantarillas. La empresa de agua potable tiene alcantarillas a lo largo de todita la ciudad de Río Bamba. Se han visto en las calles, en las esquinas de unas rejitas. Sí, ahí abajo están las alcantarillas. Entonces, sale el agua sucia de nuestros hogares y pasa, pues va a las alcantarillas, que son igual como tuberías, y toda esta agua se une de las alcantarillas. ¿Y a dónde es arrojado? Exacto, al río Chibunga. En el caso de la ciudad de Río Bamba, tiramos el agua al río Chibunga. ¿Sí? Entonces, tenemos que ver que el recorrido del agua que realiza es muy difícil, desde que nace de los páramos hasta que se descarga en el río Chibunga. Nosotros que subimos en el carro, si vieron, nos demoramos casi una mañana. Imagínense en el agüita que tiene que viajar por todas las tuberías y por debajo de la tierra. Entonces, es un duro camino y un difícil camino. Y como nosotros dijimos, hay muy poca agua dulce que nosotros tenemos para consumir, entonces tenemos que aprovechar y ahorrar el agua y sobre todo no contaminar en nuestras actividades diarias. La idea es que cada uno de nosotros vayamos a nuestras casitas y les digamos a nuestros papitos lo que aprendimos de todo el recorrido difícil que tiene que ser el agua para darnos agua para nosotros. Entonces, ahí está el papel de nosotros saber cuidar y conservar el agua, sobre todo ahorrar y no contaminar el agua. ¿Sí? A ver, ¿quién me puede decir qué hacemos con el aceite usado cuando yo, digamos que hago unas papas tristes? Yo, yo, yo. A ver. ¿Cómo la lavación? Ya, muy bien. El aceite no se debe tirar en el lavabo, porque muchas veces nosotros toquemos del aceite con el sartén y le tiramos y le abrimos la llave de agua, ¿cierto? Y le lavamos y se mezcla el aceite con el agua, pero ¿sabían que una determinada cantidad de aceite contamina 6.000 litros de agua? Ya, imagínense lo que podemos hacer, que cada uno de nosotros nos ve, imagínense todas las casas de Riobamba que tiren el aceite y que vaya al agua. Entonces, se contamina 6.000 litros, nos aplica por todas las casas que hay en Riobamba. Imagínense cuántos millones de litros de agua que se contamina solamente, porque el mal hábito de tirar el aceite y el lavabo. Entonces, vamos a decirles ahora a nuestros papitos que el aceite, lo que se tiene que hacer es esperar a que se enfríe y colocar en una punta, en una punta que no esté rota, si por lo que se puede ver, le botamos el aceite en la punta, le amarramos, y eso le tiramos a la base del agua. Aquí evitamos que se borrilla en tanto de agua y tiramos, porque en la tierra no, es menos la cantidad de contaminación que se puede hacer con el agua directamente al agua. Entonces, para de alguna manera, una solución es poner en la parte de los azules florales ya al basurero, las veces, ¿sí? Ahora, si estamos en esta planta, vamos a ver aquí en el croquis los que pueden, van a ver que en Riobamba existen otras más. Desde ahora nos encontramos aquí en La Saboya. Tenemos otros plantes de almacenamiento así de grandes como este, en un sector que se llama El Carne, en otro San José de Tapia, en el Recreo, en Maldonado y en Piscín. Existen en las partes más altas. No, no, hemos venido acá por el tiempo a La Saboya, que es el lugar donde están los tanques más grandes, ¿sí? Pero existen diferentes lugares que también existen estos tanques tan grandes para dotar de agua a la ciudad de Riobamba, ¿sí? Pero lo que ahora nos toca ir ya es al lugar final, ¿sí? Y ahí aquí sale a la ciudad de Riobamba, nosotros utilizamos de nuestras actividades y finalmente desechamos al río Chibuta. Vamos a ver cuál es el panorama en el río Chibuta para que vean cómo los seres humanos contaminamos el ambiente y sobre todo el agua. ¿Sí? A ver, vamos, chicos, por favor. Vamos, vamos.